A partir de que Lázaro Cárdenas lanzara su plan seccional, durante cuatro décadas vinieron funcionando más o menos bien estos planes. Es hasta que el gobierno del presidente José López Portillo lanza el Plan Nacional de Desarrollo que comienzan a hacerse verdaderamente planeaciones para el desarrollo de nuestro país. Pero lamentablemente muchos de esos contenidos de los planes nacionales de desarrollo de los últimos seis presidentes se quedaron en retórica. Nunca se llevaron a la práctica. Eran textos magníficamente redactados con muy buenos propósitos, pero hasta ahí. Hace unos días el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer su propio Plan Nacional de Desarrollo. En él están contenidas muchas de las propuestas que hiciera en campaña. Y hoy lo que los mexicanos pensamos y queremos y deseamos y anhelamos es que esos contenidos del Plan Nacional de Desarrollo del presidente López Obrador se lleven a la práctica. Que no queden planes, que vayamos a los hechos. ¿No cree usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en MXN Televisión en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches. Gracias.